Recién el día sábado a la tarde nos enteramos los vecinos de que este centro podía cerrar. Fue una sorpresa, como te imaginarás, porque este es un centro que viene trabajando hace aproximadamente 20 años y cubriendo las necesidades de acá de la zona, ¿no es cierto? En la zona no tenemos otro centro de salud que no sea este. Porque si no es este, ¿a dónde tienen que dirigirse ustedes? ¿Si tienen una urgencia? ¿Si alguien se tiene que atender en una guardia? Mirá, para que vos te des una idea, nosotros estamos sobre la ruta 11, a mitad de camino entre Mar del Plata y Miramar. O sea que ante una emergencia tenemos que salir o hacia Mar del Plata o hacia Miramar. No tenemos otra alternativa intermedia. Como tampoco tenemos servicios de emergencia médica, de ambulancias, o sea, el 107 acá no funciona. O sea, si vos haces una llamada al 107, del 107 lo llaman a este centro de salud que trabaja en los hoteles de las colonias Chapamalal para que nos venga a cubrir la emergencia. A ver, y desde el municipio dicen algo que es bastante lógico, digamos, esto lo financia la Nación y aparentemente hay un contrato que se termina, algo que no se va a continuar financiando por parte del Estado Nacional. ¿Esto es así? Sí, mirá, históricamente todos los años se vence el contrato en el mes de diciembre, en el mes de enero el contrato se renueva, pero bueno, ya una continuidad, este como contrato, estos convenios ininterrumpidamente hace ya 14, 15 años que vienen ocurriendo. Y bueno, este año se renovó solamente por 6 meses, hasta el 30 de junio, porque bueno, nuevo gobierno, nueva gestión, iban a estudiar los convenios. El 30 de junio se terminó esta prórroga del convenio y bueno, y después de ahí en adelante de Nación no ha habido ningún tipo de comunicación con la gente de General Alvarado. Ahora, ¿sabés Daniel que, por ejemplo, hace algún tiempo lo que se llaman las unidades de pronta atención que había inaugurado el gobernador de la gestión anterior, Daniel Scioli, por ejemplo, en Madariaga fue levantada por pedido de algunos intendentes, aparentemente había algunas irregularidades, cosas que no estaban funcionando bien, cosas que es discutible y será para otro momento. Pero bueno, había un justificativo, por lo menos algo que aducían desde el gobierno nacional, provincial, para cerrar esta unidad de pronta atención. En este centro de salud, por lo que ustedes conocen, digo, ¿hay irregularidades? ¿Hay algo que no funcione bien? ¿O todo funciona perfectamente y a ustedes lo sorprende? No, no, mirá, o sea, perfecto no funciona nada, sí funciona muy bien. Bien, acá nosotros tenemos un servicio con dos ambulancias continuamente, las 24 horas, que te trasladan tanto a Guamiramar o a Mar del Plata, tenés el servicio de enfermería, vacunatorio. Acá estamos hablando de un presupuesto que desde el 2014 no se renueva, de que paga Nación 400.000 pesos por mes para el mantenimiento de esta sala. Esta sala cuenta con 25 empleados, entre maestranza, enfermeros, médicos, ambulancieros. A ver, si vos sacás una cuenta muy rápida a un sueldo promedio de 10.000 pesos por persona, estás hablando de 250.000 pesos de sueldo. Y de cargas sociales mínimamente tenés otros 100.000 pesos, o sea que estás ya en 300.000 pesos, 350.000 pesos solamente de sueldos y cargas sociales. Con el resto tenés que pagar el mantenimiento del edificio, los insumos, la rotura de las ambulancias, los traslados, el combustible. O sea que, a ver, a cuentas claras, el municipio de General Alvarado estaría poniendo dinero encima todavía, o sea que no estamos hablando de que se pueda sospechar de una irregularidad como para decir, bueno, se cierra por irregularidades. Bueno, ojalá, Daniel, que pueda continuar, digamos, es un centro de salud, nunca están de más, y sobre todo, como vos contás, si se encuentra en el medio de dos localidades. Así que, ojalá que no cierre. Ustedes, de todas maneras, van a continuar con las protestas, van a cortar de nuevo la ruta, van a visibilizar este conflicto. Mirá, nosotros ahora tenemos una reunión con el secretario de Salud de General Alvarado, ahora ni bien terminamos la nota. Conmigo se comunicó un director de turismo de provincia, que no tiene injerencia, pero bueno, por el hecho de estar en la gestión, tiene contacto directo con Nación, y se comprometió a que entre mañana y el jueves iba a estar en director de turismo de Nación, para clarificar las cosas acá en la zona de Chapamalal, y bueno, esperemos que sea una respuesta positiva. Nosotros mañana a la tarde, 6 y media a la tarde, tenemos una reunión de los vecinos autoconvocados en la zona de ahí de las colonias de Chapamalal, y bueno, el próximo paso a seguir, si no hay ningún tipo de respuesta, será un corte de ruta así masivo ya para este fin de semana, y bueno, estamos hablando de alrededor de 500, 600 personas cortando la ruta.